hola a todos en esta oportunidad vamos a hacer la simulación de este modelo que tengo acá en fusión 360 este modelo como pueden ver es es una leva de cinco puntas tiene un palpador y la la novedad o gracias a diferencia de otros vídeos que había trabajado con levas o con excéntrica que yo acá le puse otro elemento que actúa como especie de bisagra abanico o balancín entonces la idea es poder hacer esta esta modelación yo ya tengo formateado por decir de alguna forma los elementos solamente vamos a hacer las relaciones o reuniones o los ensambles de este de esta propuesta bueno aquí tengo básicamente la leva lo único que he hecho acá es ensamblar el disco de leva que si lo miramos de frente tiene un radio primitivo que estoy marcando acá que una circunferencia y después yo puse cinco cinco circunferencias más le hizo un redondeo en la esquina y se y se parece bueno obviamente a un pentágono entonces aquí yo siempre lo que uno hace es es tratar de alinear esto a cero si lo dijo en la posición cero el el palpador que tengo acá lo vamos a ensamblar a esta ranura que también está construida con la letra j captura oposición lo voy a ubicar en este borde versus voy a acercar acá ese extremo y esto tiene que ser con la solución de slider deslizante entonces ahí se ve que desliza y la última unión es esta pieza de trajota capturamos posición y tiene que ser con revolución entonces ahí se ve que que gira en el extremo ahí está la precaución es que en la pieza que el soporte tiene que estar fijo el espacio entonces ahí tiene que estar en ground para que quede fijo es la única pieza que hay que procurar que no se mueva o que esté fija el espacio entonces lo primero voy a jugar de frente voy a colocar esta leva en la posición que este elemento que es el palpador cierto esté en un radio primitivo o sea ahí tocando ahí aproximadamente entonces creamos una solución de contacto aquí yo lo había hecho anterior vamos a eliminar estas que están acá ahí sí entonces nueva solución de contacto entre el palpador y la leva entonces hacemos un ok si lo vamos de frente va a subir y obviamente va a quedar arriba porque hay que hacer otro otro movimiento entonces esto lo va a bajar ahí aquí hay un número que es 1.772 y si yo lo bajo vamos a ver qué pasa pues aquí ahí esté más más al roce no es cierto con la superficie de la leva entonces ese número es el que importante para el que funcione esto entonces lo vamos aquí a slider en la carpeta de join editamos el número reseteamos y colocamos 1.707 ok entonces ahora vamos a probar si funciona la simulación básica de la leva animamos el modelo y ahí se ve que funciona entonces tenemos la primera la primera animación por decirlo de alguna forma entonces la segunda animación o segunda simulación es que esta pieza que están girando no es cierto tiene que llegar justo al al borde no es cierto del palpador entonces lo que vamos a hacer ahora es nuevamente crear una solución de contacto entonces marcamos este elemento y el palpador y hacemos ok entonces ahí tenemos dos entonces ahora voy a una vista derecha yo lo acerco y ahí voy a tener el contacto que acá dicen que hay 30 grados o sea si yo tiro aquí una línea recta aquí hay 30 grados entonces tengo esas dos relaciones veamos ahora si funciona animamos el modelo y ahí se puede ver que funciona no hay nada más que hacer muy sencillo solamente tenemos dos dos relaciones set de contacto no es cierto y basta con eso ahora yo lo he probado con varias a ver el mismo principio con varias levas como si fuese un árbol de levas un árbol de levas es no es cierto es el elemento lo vamos a mostrar acá aquí tengo un árbol de levas si fijan una leva sigue con otra y así y arriba obviamente tiene el otro elemento que hace que todo esto se mueva al unísono entonces de repente cuando hay mucho árbol de levas y al computador se le exige mucho esta simulación se ve como que estuviese cortando o sea no es fluida como ahora también hay que considerar muchas cosas para que esto funcione bien por ejemplo vamos a parar esto por ejemplo acá en efecto hay mucha gente que marca todo esta alternativa y claro se ve bastante bastante bonito se fijan hay hay sombra hay reflejo en el piso pero para hacer una simulación no es necesario basta que yo le saque todo esto y trabajamos con lo mínimo eso es lo importante bueno muy sencillo espero que les haya gustado gracias por su atención atención gracias gracias gracias